Mediante decreto 260 de 2015, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, levanta a partir de martes 3 de noviembre de 2015 la medida del pico y placa del polígono de la zona centro y Barzal. El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, explicó que esta decisión se había tomado desde que se implementó la medida, pues se adoptó para mitigar las congestiones viales que se presentarían por las obras del sector de la Cruz. Ya entregada esta obra, el centro y el Barzal vuelven a la normalidad vial y por esto el pico y placa del polígono céntrico no existirá, según afirmó el secretario de Movilidad. Es decir que la medida del pico y placa quedará únicamente vigente para vehículos particulares en el horario de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche en toda la ciudad. En cuanto a los vehículos de transporte público individual tipo taxi, la medida vigente no tendrá ninguna modificación.